Tú debes a mí decirme ¿Por qué no hay igualdad? Que pobres, negros y ricos Todos, todos morirán ¿Por qué hay tantos prejuicios? Si ves que no hay beneficios ¿Por qué? También tú puedes decirme ¿Por qué en la soledad Dejas a mucha gente Que haga su voluntad No te nos escondas Si queremos sentir Que estás aquí También tú puedes decirme ¿Por qué en la soledad Esta humanidad Esta humanidad Quiero comprender Porque la riqueza es felicidad Porque la pobreza es hermana del dolor ¿Por qué hay tantos prejuicios? Si ves que no hay beneficios ¿Por qué? Oh Dios, tú puedes decirme Oh Dios, cuál es la verdad Oh Dios, nunca nos olvides Oh Dios, no quiero saber por qué Oh Dios, tú puedes decirme 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 Gracias por ver el video.